El Bayern se enfrenta al Tottenham en un partido de trámite, ambos con su boleto para los octavos de Champions, pero crucial para el estado de ánimo, pues el conjunto bávaro se tambalea. El interino Anzi Flick sumó su segundo descalabro consecutivo y es séptimo en la Bundesliga a 7 puntos de líder. Flick podría durar hasta el final de la temporada, pero el nombre de Mauricio Pochettino es uno de los que cobran más fuerza para que tomen las riendas de un equipo que pasa por momentos complicados. El Tottenham de Mourinho buscará borrar un 7 por 2 en su primer enfrentamiento de esta temporada, de paso sumarle otra derrota al Bayern, aunque para este encuentro el portugués ya anunció que habrá modificaciones. Un triunfo para los Spurs lo puede catapultar en cuanto a ánimo, todo después de 4 victorias en 5 partidos desde la llegada de Mourinho al banquillo. Victorias en 5 partidos desde la llegada de José Mourinho al banquillo. Gracias. Gracias.